El árbol, el oro, el árbol de oro. El árbol, el árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol, el árbol de oro. El árbol, el árbol de oro. Hey guys, just to let you know, if you want to have access to these videos early, as well as exclusive content that's ad-free, we do have a Patreon page. Click the link in the description below. Becoming a member on Patreon is optional. Obviously, we love and appreciate everyone that watches. Likes and comments on our videos and we'll continue to upload vlogs to YouTube. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Gracias por ver el video.